En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalo con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El objetivo de unas jornadas de lógica aplicada, como estamos teniendo, el objetivo es afinar un poco nuestra capacidad de escucha, nuestra capacidad crítica, podemos decir. Porque nos damos cuenta que hay muchos engaños, y presumiblemente muchos de ellos son voluntarios. Por esa razón, necesitamos agilizar nuestra mente, despertar nuestros sentidos. Esta actitud está en consonancia con lo que dice Jesús en el Evangelio. Que seamos mansos, como Palomas dice, pero también dice que seamos astutos. Y evidentemente, esa astucia supone una especie de inteligencia despierta para descubrir los dardos y las estrategias del enemigo. El enemigo, más que una persona, más que un grupo político, más que un grupo humano, el enemigo es la mentira. Desde un punto de vista de nuestra fe, el enemigo es el demonio, es el pecado. Y por eso, a lo largo de estas distintas sesiones, vamos viendo distintas estrategias. Por ejemplo, los sofismas o falacias son maneras de presentar algo falso como si fuera verdadero. Luego hemos hablado de la guerra semántica. Cambiarle el contenido a las palabras es otra estrategia. Nos dicen una palabra que admitimos, pero es como un caballo de Troya. Es decir, lo recibimos y luego resulta que no nos damos cuenta en qué momento nos han cambiado las palabras. Tengo una preocupación con un conocido en otro país que está muy vinculado, cada vez más metido en la masonería. Y es impresionante cómo esta gente de la masonería va utilizando distintas palabras para anestesiar la capacidad crítica del otro. La guerra semántica tiene ese propósito. Si a mí me dicen que Cristo es la peor desgracia de la humanidad, de inmediato reacciono. Pero si me dicen que Cristo es un gran maestro, uno de los grandes maestros de la humanidad, mis defensas bajan. Y cuando bajan mis defensas, no me doy cuenta que el que me dijo Cristo es un gran maestro de la humanidad, está diciendo que es un ángel de luz que ascendió por el camino del saber y que tú también a través de la Gnosis puedes llegar a esa altura y ya no me doy cuenta porque mi capacidad crítica ha caído porque le echaron un elogio a Cristo. Lo mismo hacen los mazones, los gnósticos y los mazones. Y en general el estilo esotérico y de nueva era son los grandes maestros de la guerra semántica. Cuando a mí me dicen que Dios es la peor patraña de la humanidad, mis alarmas se disparan. Pero si me dicen aquí respetamos al gran arquitecto, yo digo bueno, gran arquitecto puede ser hasta un hombre bonito para Dios. En esas charlas de mazonería en este otro país, le dicen a este señor, que ya lo veo muy muy agarrado, hay que orar mucho por él, le dicen aquí no le ponemos etiquetas a lo que cada uno considere. Si para ti el gran arquitecto es simplemente una razón universal, eso está bien para ti. Si para ti es Dios, está bien, si para ti es Alá. Y les dice el instructor, aquí cada uno idolatra lo que quiere. Oiga ese verbo, aquí cada uno idolatra lo que quiere. Entonces me escribe este señor y dice, yo por ejemplo idolatro a Dios. Y él ya está convencido de que esa manera de hablar es normal. O sea, ya le hicieron el daño, ya está infectado. Ahora, masonería, gnosticismo, esoterismo, rosacrucismo, espiritismo, nueva era, son maestros en esto de la guerra semántica. Luego vimos algo de la manipulación de la información. Y aquí los maestros pues son los medios de comunicación. Nos damos cuenta como en la manera de presentar los datos, en la manera de hacer las preguntas, en la manera de introducir y de concluir una entrevista, se va llevando un mensaje en una determinada dirección, en una determinada línea. Esa es la manipulación de la información. Vamos a hablar ahora de otra estrategia menos conocida. El título que le hemos dado es, maniobras envolventes. ¿Por qué hablamos de una maniobra envolvente? Maniobra alude a algo que no son sólo palabras, son acciones. Podemos decir que se trata de un escenario. A lo que vamos a referirnos ahora es a eso. La manera como se organizan escenarios, del mismo modo que se organiza una obra de teatro, por ejemplo, escenarios que conducen a lo que siempre se quiere, es decir, disminuir nuestra capacidad crítica, disminuir nuestras aduanas, disminuir nuestra capacidad de discernimiento y hacer parecer primero como posible, después como verosímil, después como probable, después como casi seguro y después como muy firme. Ojo con esa secuencia, ¿no? Una cosa es inaceptable. Entonces, el primer paso es lograr que la gente lo admita como posible, luego como verosímil, luego como probable, luego como casi seguro y luego muy firme. Esa es la manera como trabaja nuestra cabeza, esa es la manera como maneja nuestro cerebro. Y todas estas estrategias tienen que ver con eso. Vamos a mencionar en particular varias de estas maniobras envolventes. Son unas cuatro. Las que tengo en estos apuntes, seguramente que existen muchas más. La primera, presentar hechos como si fueran verdades. Observemos, para los que están familiarizados con algunos términos filosóficos, observemos el salto epistemológico. Se pasa de un hecho a una verdad. Y son dos cosas distintas. Entonces, esa es una. Presentar los hechos como si fueran verdades. Presentar lo probable como lo único realizable es la segunda. La tercera, las purezas rituales. Y la cuarta, que tiene muchísimo que ver con nuestra Iglesia Católica, es lo que llamamos el problema de la aconfesionalidad. Es un problema gravísimo, motivo de serias discusiones. En ese punto, creo que tendremos que aludir a la manera crítica como los seguidores de Monseñor Lefebvre han visto lo que ha sucedido en la Iglesia Católica después del Vaticano II. Pero ya llegaremos allá con el favor de Dios. Entonces, lo primero, presentar los hechos como si fueran verdades. Recuerde que, ¿por qué lo llamamos envolventes? ¿Por qué decimos que estas son maniobras envolventes? Porque, en una comunicación, en un discurso, se supone que yo estoy presentando una secuencia de ideas. Es como una línea. En cambio, una maniobra envolvente es un modo de persuadir apelando a otras áreas de nuestra personalidad. Por ejemplo, la emoción, el ridículo, la admiración, la moda. El ser humano no es sólo racionalidad. Como seres humanos, tenemos emociones, añoranzas, anhelos, tenemos temores, nos gusta reírnos, a veces nos gusta, aunque no debería ser, pero a veces nos gusta ridiculizar a otras personas o grupos. Nos gusta sentirnos buenos. Nada de eso es racional. Pero a todos nos gusta. Entonces, para tener una idea general de lo que es una maniobra envolvente, si un sistema potente de publicidad en un gobierno empieza a decirme que todos los malos llevan un nombre, fascistas, entonces yo empiezo a sentir que si yo no soy fascista, yo soy bueno. Bueno, algunos de ustedes saben que tengo cercanía y aprecio por la cultura rusa en muchos de sus aspectos. Y me gusta oír música de ese país. El problema es que una buena parte de esa música está marcada, obviamente, por el siglo XX y eso significa por el comunismo. Entonces, el otro día estaba viendo un video musical, una cantante con una preciosa voz, pero es un canto de guerra y básicamente el canto de guerra lo que dice es, hay que triturar al fascista, hay que acabar con el fascista. Entonces, no es una reina de belleza, pero es una mujer muy bien plantada, representativa de una cultura dueña de sí misma, cantando con una hermosísima voz y la gente repitiendo a coro, hay que acabar con el fascista. Eso es una maniobra envolvente. Eso tiene un efecto en la cabeza, tiene un efecto en el corazón. Después de que tú has estado en varias de esas sesiones, de esos rituales o liturgias, son liturgias, ojo con la palabra, después de que has estado en varias liturgias, donde te repiten que ser fascista es lo peor que hay en el mundo, de repente te dicen, y el fascismo está en tal país, y el fascista es este. De inmediato todo ese odio, toda esa bilis negra que te han ido acumulando, encuentra por dónde descargarse, y ahí tienes una máquina de guerra. Eso es muy propio del comunismo, es una maniobra envolvente. Un presidente de Sudamérica necesitaba eliminar toda competencia política, y sabía que la tradición en ese país, como en muchos otros países, es que los políticos son de la clase alta. Entonces, este señor tomó una palabra, la palabra pelucón. No digan cuál es ese país, pero basta con que yo diga esta palabra. Los pelucones son los ricachones egoístas, que no han dejado que este país prospere, son los mismos de siempre, los que te han robado el sueldo, los que no te han dejado surgir, los que se aprovechan del hambre de tus hijos, son los pelucones, pero esos pelucones, ahora ya no pueden más en este país, les llegó su hora, todo el mundo aclama. Y todo el mundo se siente bueno. ¿Por qué? Porque ya tenemos a quién echarle la culpa de todo. La culpa la tienen los pelucones. Exactamente lo mismo que hizo el comunismo soviético en Rusia, ¿no? Todo es fascista. Entonces, la manera de no envidiar lo que podría ser envidiable, es decir, los bienes materiales de la cultura de Estados Unidos, por ejemplo, o de Europa Occidental, la manera de frenar esa envidia, es mostrarlo como si fuera una manzana bella, pero podrida. Es fascismo. ¿Entiende usted lo que es fascismo? Sí, sí entiendo. Bueno, eso es fascismo. De esa manera se controla a las personas. Esa es una maniobra envolvente. No tiene que ver con la racionalidad. ¿Tiene que ver con qué? Con otras áreas de la personalidad, la emoción, la nostalgia. Un buen político es hábil en moverse en el teclado de la personalidad humana. Podemos decir que la racionalidad es una tecla. Dos, tal vez. Tres, las que tú quieras. Pero hay todo un teclado. Y el buen político, el buen predicador, necesita apelar a todo ese teclado. Con lo cual empiezo a responder a una objeción que seguramente aparece. Y es que habrá quienes digan, bueno, pero la iglesia no hace lo mismo. De hecho, nuestras grandes liturgias, pienses esa basílica de San Pedro a rebosar de fieles, la música solemne, las vestiduras, el incienso, los cereales. Eso no es también maniobra envolvente. A ver, la comunicación humana siempre es más que verbal. Y la comunicación humana siempre llega a otras áreas de la personalidad. Lo que estamos denunciando aquí no es que se utilice una comunicación por muchos canales. Eso no es lo que estamos criticando. Lo que estamos criticando es que en esa comunicación multi-channel, en esa comunicación por muchos canales, hay un engaño. No es pecado utilizar una comunicación envolvente. Los seres humanos somos así. La gente que se ama, por supuesto que no dice únicamente quiero que sepas que te amo mucho. No, está la sonrisa, el abrazo, el regalo, el no sé qué. Eso es envolvente. Y así es como desde los siglos de los siglos la gente enamora una a la otra. Nadie enamora simplemente con un discurso racional. Considero que es perfectamente lógico que tú y yo... No, eso tiene que entrar toda una maquinaria. Por eso la gente habla de artillería pesada. Hay todo un despliegue de maquinaria porque enamorar a una persona eso no es así nomás. Y eso es de ida y es de vuelta y tiene ahí trucos y ahora me le pierdo y de repente aparezco. Esas son maniobras envolventes. Pero ¿qué pasa? Que si esas maniobras o mejor, si esa comunicación envolvente lleva una trampa, ahí es cuando utilizamos la expresión maniobra envolvente. Es decir, cuando se utiliza esa comunicación multi-channel, pero para llevar un mensaje que es perverso, que es engañoso, que cuando yo lo miro en el detalle, en la finura del detalle, me doy cuenta que es trampa, ahí digo, hay maniobra envolvente. Entonces, por favor, que quede muy clara la diferencia entre comunicación envolvente, que es algo profundamente humano, desde el caso de una madre con su hijo o un novio con su novia, hasta el caso del Papa transmitiendo para toda la humanidad, eso es comunicación envolvente. Por ejemplo, nuestro muy amado Benedicto era muy limitado, muy, muy limitado en la comunicación envolvente. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a un hilo de palabras, ahora una belleza de palabras, con una coherencia, con una lógica, pero en la comunicación envolvente el hombre estaba cortico, eso sí hay que decir las cosas. Juan Pablo II, el Papa Francisco, el Papa Juan XXIII, eran maestros de la comunicación envolvente. Imagínate lo que podía sentir la gente en Roma cuando se reúnen en la plaza de San Pedro sale con esa cara de abuelito amoroso Juan XXIII, saluda a todos y después de una larga, larga ovación les da unas palabras, un saludo, unas recomendaciones y al momento de despedirse estas son las palabras que utiliza Juan XXIII. Ya es un poco tarde, dice él como en su papel de abuelito, ¿no? Ya es un poco tarde id a vuestros hogares, dad un abrazo cariñoso a vuestros hijos y nietos, un beso en su frente y decidles que el Papa les manda un saludo. Ya se echó a todo el mundo al bolsillo, ya todo el mundo quiere a Juan XXIII. Esa es comunicación envolvente. ¿En qué momento se convierte en una trampa? cuando se utiliza toda esa estrategia, todo ese montaje para llevar algo que es falso. Creo que esa aclaración es o era importante. Ahora sí vamos con la primera, presentar hechos como si fueran verdades. Está dentro de esta categoría lo que se llama el respeto a las culturas. ¿Cómo funciona esta maniobra en este caso? Fíjate cómo los talibanes destruyeron unas estatuas milenarias, unas estatuas gigantescas, algunos recordamos esta escena, unas estatuas gigantescas de Buda talladas en roca, talladas en la montaña, algunas de esas estatuas entiendo yo que tenían por lo menos 20, 30, no sé si más metros de altura, obras absolutamente irrepetibles, puede decirse tesoros culturales de la humanidad. Pero para los talibanes que sabemos que es una facción de corte más bien fanático dentro del Islam, para los talibanes en Afganistán si es estatua de un ser humano si es estatua de una criatura es un ídolo, eso hay que acabarlo. Llenan de explosivos esas estatuas milenarias y revientan esa roca acabando para siempre con un tesoro de la humanidad. por supuesto uno no es budista yo no soy budista pero a mí me duele que se haya hecho eso me parece una salvajada me parece algo ridículo. Segundo paso dentro de esta presentación cuántas culturas cuántas naciones existían en lo que hoy es los Estados Unidos de América antes de la llegada del hombre blanco había por lo menos 500 naciones según un cierto conteo que conocí hace unos años evidentemente la cifra está redondeada pero debe tener algo sólido uno ha oído hablar de los siux los pieles rojas por decir algo pues así como siux y pieles rojas había 500 naciones el uso de la palabra nación es interesante porque cuando uno le dicen tribus uno piensa en grupitos familiares no una nación es gente que tenía su territorio su modo de vida su economía tenían su manera de de ser lo que eran llegó el hombre blanco y que queda 400 años después 500 años después que queda esas 500 naciones quedan unas reservas indígenas que representan mucho menos del 1% de la población de ese país y di tú que queden unos 4 o 5 etnias no tengo cifras exactas sobre eso pero es evidente que la reducción ha sido brutal en términos de número y sobre todo de riqueza cultural alguien pregunta cuánta sabiduría se perdió cuánta se perdió con la eliminación de 500 naciones ¿por qué? por la prepotencia por la soberbia por la agresividad del hombre blanco aquellos y aquí empieza el veneno aquellos cristianos europeos que estaban convencidos de que su fe era la única y que estaban convencidos de que su biblia era la única verdad no podían mirar sino con desconfianza las prácticas chamánicas y las prácticas totémicas de aquellas naciones y por eso eliminaron esas naciones el cristianismo con su pretensión de superioridad vas viendo cómo va el discurso el cristianismo con su pretensión de superioridad eliminó impávido una riqueza que jamás podremos recuperar pero mis amigos no fue distinta la situación entonces vamos para el tercer paso no fue distinta la situación en Sudamérica ¿qué ha quedado de los quimbayas? ¿qué ha quedado de los motilones? ¿qué sabemos nosotros de la rica cosmología muisca? ¿cuál fue la actitud del soberbio cristiano un pizarro un Hernán Cortés que llegaron a estos grandes imperios y no supieron hacer otra cosa sino masacrar triturar no eran ellos los talibanes del siglo XVI es un argumento fuerte eso no se responde de cualquier manera no eran ellos los talibanes el cristianismo con su pretensión de tener la verdad y de conocer la verdad no ha hecho otra cosa sino anular a su paso y en nombre de la humildad de Cristo anular las demás culturas este discurso que yo estoy resumiendo aquí es el discurso típico de prácticamente todas las facultades de sociología y de antropología que yo conozca en este país todas incluyendo las de universidades católicas todas entonces la persona que es egresada de un programa de estos tiene dos cosas muy claras primera que no se debe evangelizar evangelizar es una torpeza evangelizar es un acto supremo de soberbia porque cuando tú evangelizas tú estás pretendiendo cambiar a otra persona estás tratando de imponerte sobre otra persona no estás respetando a esa persona entonces evangelizar evangelizar es destruir no, no se debe evangelizar yo me encontré esta historia la he contado en otra parte en el año 2001 estuve en un capítulo general de nuestra orden dominicana en Estados Unidos conocí allá una religiosa dominica de cierta comunidad que supongo que a estas alturas debe estar extinta porque llevaban muchos años invocaciones y sin ninguna perspectiva de que nadie más entrara una hermana sumamente ilustrada con estudios de antropología y de sociología con cosas muy claras en su cabeza entonces ella me hablaba con gran entusiasmo no sobre Cristo no, no, no ni sobre la iglesia no, eso no la eucaristía no eso no es amor de ella no, no, no o sea ella asiste a misa sobre todo ciertas misas que tienen un carácter realmente expresivo de la cultura humana pero no el amor de ella no está en la eucaristía el amor de ella no está en Cristo no el amor de ella son los Estados Unidos de América ¿cuál es la diversidad ¿cuál es la diversidad de este país? ¿qué maravilla este país donde todos podemos convivir? ¿qué maravilla este país? y entonces yo comenté cómo en medio de esa diversidad pues había todo tipo de cosas y no todas eran buenas de inmediato una mujer muy inteligente muy preparada de inmediato captó para donde iba yo y dijo aquí tenemos en este país tenemos tenemos también grupos satánicos por ejemplo yo creo que eso es bueno dentro de una diversidad hay gente que adora al demonio nosotros creemos en Cristo yo creo que sería una pérdida que se acabaran esos grupos es decir no hay que evangelizar no hay que pretender acabar a los satánicos porque el día que se acabaran los grupos satánicos se perdió una diversidad cultural te das cuenta lo que es una maniobra envolvente estás percibiendo cómo lo van agarrando a uno y uno intenta decir a ver en dónde fue que me hicieron la trampa ¿verdad? no espérate las culturas hay que respetarlas la libertad de conciencia pero llega un momento en el que parece que evangelizar es el acto más torpe que se puede cometer y ya hay mucha gente que está utilizando en tono negativo hace rato está utilizando en tono negativo el verbo convertir resulta que el gran verbo que denota la victoria de Jesucristo en el Nuevo Testamento es la conversión se convirtieron al Evangelio se convirtieron al camino se convirtieron a Jesucristo ese es el verbo que expresa gran alegría ese verbo está siendo atacado de una manera violenta por ciertos sectores dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia por muchísimas personas han logrado prácticamente una victoria yo diría casi casi completa en Europa es impresionante impresionante en Alemania en Suiza en Francia en el norte de Italia en los sectores que se consideran cultos en España y de Alemania para el norte casi todo lo que tú digas Escandinavia etcétera hay la idea de que convertir es manipular imagínese que cuando estuve viviendo en Irlanda que tiene fama de católica una joven colombiana vivía allá casada con un señor alemán este alemán hablaba español tenía simpatía por la cultura hispanohablante y este hombre era luterano de nacimiento pero él estaba muy enamorado de su mujer una paisa muy querida muy muy esposa muy mamá muy linda ella de manera que cada vez este hombre simpatizaba más con la iglesia con la iglesia católica prueba de ello es que cuando se fueron a vivir a Irlanda él no buscó una iglesia luterana no le interesaba empezó a ir a la misa católica no comulgaba en ese momento yo los conocí entonces la esposa se confesaba la esposa comulgaba y la esposa estaba haciendo su tarea muy bien hecha para acercar a su esposo a la iglesia católica yo conocí esa historia me alegro mucho conocer a esta mujer tan inteligente tan completa y tan prudente porque ella en ningún momento estuvo como obligando a este hombre de mala forma bueno después de unos años la noticia este hombre ya estaba resuelto a dar el paso yo quiero entrar a la iglesia católica me doy cuenta que eso es lo mío yo quiero comulgar yo quiero vivir nacido luterano fíjate el camino bueno como yo no era párroco por supuesto que no lo era en Irlanda entonces voy a hablar con mi párroco mi párroco tenía en ese momento 25 30 años de sacerdocio y le digo que se hace en este caso como se regulariza la situación de este hombre yo entiendo que nosotros católicos admitimos el bautismo de los luteranos obviamente no hay que rebautizarlo pero debe haber algún rito de admisión es lo que se acostumbra es lo que debe haber como se hace eso aquí se sabe que Irlanda tiene pues protestantes y tiene católicos este hombre tenía 30 años de sacerdocio y me dice con cara de extrañeza yo nunca he tenido un caso así 30 años de sacerdote yo no he tenido un caso así ¿por qué? porque resulta que en Irlanda nos hemos acostumbrado a respetar mucho nos respetamos muchísimo entonces si tú naciste protestante yo puedo jugar al fútbol contigo yo puedo tomar Guinness no es la cerveza típica irlandesa yo puedo tomar Guinness contigo podemos discutir sobre dónde están las mujeres más lindas del mundo podemos organizar un crucero podemos hacer muchas cosas pero de religión tú allá y yo acá porque yo no quiero convertirte porque yo te respeto fíjate fíjate cómo se dan las cosas finalmente como estaba el hecho cumplido de la conversión de este señor había que hacer algo hubo que averiguar en la arquidiócesis de Dublín qué se hacía porque por lo visto nadie sabía en un convento con doce sacerdotes o cosa parecida que era mi convento en Dublín nadie sabía a nadie se le había ocurrido que eso podía pasar y luego nos preguntamos por qué será que la iglesia católica está decayendo qué será lo que está pasando qué será lo que está pasando está muerto el impulso misionero y está muerto por esto por esto porque es la cultura ahí doy otros ejemplos de los hechos como si fueran verdades y presentar como naturales ciertos pecados porque son jóvenes o porque son hombres entonces en ciertos lugares hay la idea de que todo hombre será infiel tarde o temprano y que lo que tiene que hacer una mujer es tratar de que la situación no sea demasiado humillante y tratar de recuperar por lo menos yo fui el que lo enterró no fui el que viví con él pero fui el que lo enterró y eso se argumenta diciendo no es que son hombres hace años bastantes años leí una obra que me gustó mucho se llama Una casa para el señor Bitvaz esto es de un premio nobel de literatura ustedes lo pueden buscar en google temo pronunciar mal su apellido si lo digo aquí de memoria Una casa para el señor Bitvaz yo leí esa obra hace un buen tiempo me encantó la narrativa se refiere a la isla de Trinidad y Tobago en donde se da un encuentro de tres grandes culturas hay cristianismo de hecho hay cristianismo anglicano y cristianismo católico pero es más presente el católico entiendo yo hay islam hay musulmanes y hay hinduismo y conviven en una pequeña isla pequeña en comparación con otros territorios conviven hinduistas islamistas o sea musulmanes y cristianos realmente en bastante paz la isla de Trinidad y Tobago es interesantísima desde ese punto de vista esta novela esta obra literaria que se llama Una casa para el señor Bitvaz no se refiere ni a la parte musulmana ni a la parte cristiana sino a la parte hinduista y para mí fue toda una revelación porque es otra mirada el autor es de esa cultura él es de esa etnia y religión y sobre todo matriz cultural y de las cosas más interesantes para mí era ver los contrastes que hacen sus personajes en los cuales uno puede reconocer la voz del autor por supuesto los contrastes entre lo que le parece natural al cristiano y lo que le parece natural al hinduista resulta que para el hinduista es normal que el matrimonio por ejemplo lo arreglen los papás hasta hace muy poco de hecho sigue sucediendo en muchos lugares eso es normal para nosotros eso es atrasado es una aberración es absurdo la parte más interesante desde el punto de vista moral en lo que a mí atañe es ver la extrañeza de estos personajes frente a lo que muchos cristianos occidentales consideran normal en particular cosas como la masturbación o la pornografía entonces para muchísima gente yo se lo he escuchado una cantidad de psicólogos que un muchacho esté de cabeza metido en el mundo de la pornografía tres, cuatro, cinco años o de por vida no es que es hombre y es joven y es natural y las hormonas todo tiene explicación si un muchacho y progresivamente se hace más fuerza para que las muchachas se amolden también a eso si un muchacho se vuelve adicto a la masturbación normal es decir es la etapa están despertando las hormonas es decir todos lo hacen y entonces resulta que en algunas culturas africanas que los africanos tienen fama degenerados no existe siquiera una palabra para indicar lo que es masturbación no existe la palabra y entonces algunos misioneros que evangelizaban allá pues en su afán de indicarles las cosas que son pecado y no pecado pues les hablaban sexto mandamiento y les hablaban de esto pero no encontraban la palabra y buscaron la palabra y resulta que los traductores tampoco conocían la palabra entonces los misioneros tenían que explicarles que significaba masturbación y los otros ponían una cara de extrañeza como diciendo ¿y por qué hacen eso? o sea ¿cuál es el sentido de eso? o sea el sexo es para otra cosa el sexo es decían los hombres el sexo es con la mujer la mujer decían el sexo es con el hombre no les parecía en absoluto natural y como nadie lo practicaba y como los papás no advertían de eso a los hijos porque los hijos tampoco lo hacían estamos hablando de África algo parecido sucede en amplísimos sectores de la India ¿esto para qué lo digo? porque hay veces que se utiliza ese argumento no es que es normal es decir esta es la etapa como quien dice ahí no es pecado que la gente tenga una etapa loca normal normal todo el mundo tiene una etapa loca en que fuma lo que sea es impresionante hacer evangelización en algunos lugares de Inglaterra o de Estados Unidos y escuchar la naturalidad con que la gente escucha sobre la época loca de otro no es que esos fueron los años locos y en los años locos la gente probó heroína tuvo un aborto no sé qué se volvió lesbiana tres meses luego cambió pero esa fue la época loca ya acabó la época loca y eso tener una época loca se ve como lo normal todo el mundo tiene una época loca yo en mi época loca por ejemplo maté unas cuatro personas pero pasó ya esa época loca pasó y ya quedaron ahí muertecitos entonces esto es presentar como verdades lo que son hechos o dicho de otra manera tomar un hecho puntual y engrandecerlo y presentarlo de una manera tan universal que llega el momento en el que parece que esa fuera una verdad entonces es una verdad que hay que consumir pornografía es una verdad que hay que emborracharse en muchos sectores de nuestro país los primeros en inducir al alcoholismo a los hijos son los papás es importante que el hijo sepa beber o sea como se sabe que va a beber y como se sabe que va a ser un borracho entonces que empiece a ser borracho con el papá aprenda a beber con su papá en algunos lugares y en algunas ciudades para garantizar que el hijo no vaya a resultar afeminado el papá es el primero en llevarlo al prostíbulo al hijo para que el hijo garantice su masculinidad ya sabe lo que es estar con una vieja ya sabe que usted está bien hormonado ya sabe que usted es hombre ya usted es machito ya sabe como es la cosa no mi hijo si papá esas tradiciones que aparece aquí también esas tradiciones locales presentan las cosas como si fueran hechos y vaya usted a cambiar esas tradiciones las tradiciones de infidelidad en los llanos orientales de Colombia son una cosa espantosa espantosa yo me quedaba aterrado la naturalidad con que las personas ven o sea como dentro de una secuencia así como decir se conocieron se volvieron amigos se volvieron novios se casaron ellos siguen la secuencia se conocieron se volvieron amigos se volvieron novios se casaron tuvieron hijos luego se separaron luego él salió con otra luego ella salió con otro luego no sé pero todo va dentro de una secuencia porque todo el mundo lo hace porque así se vive entonces romper esas tradiciones poner un signo de interrogación en lo que se ha convertido como en una especie de realidad inmutable repetida es muy difícil muchos jóvenes experimentan esto al llegar a la universidad en el colegio usted era piadoso pero ahora llegó a la universidad usted tiene que ser un degenerado tiene que ser un ateo usted tiene que aprender a beber usted tiene que saber lo que es una orgía de acuerdo con los distintos tipos de degenere de acuerdo con las tradiciones locales de depravación usted tiene que hacer esto tiene que hacer esto otro hubo un profesor que le hizo muchísimo daño a una facultad de teología aquí en Bogotá muchísimo daño ese profesor murió de un cáncer espantoso y yo salí de pelea con un padre de mi comunidad porque cuando este padre que no quiero decir el nombre se estaba muriendo de su cáncer resulta que se volvió bueno a los ojos de todo el mundo como quien dice ahora porque tiene cáncer es bueno yo con el debido respeto pues me duele mucho lo de su cáncer pero mi actitud fue crítica hasta el final se está muriendo de un cáncer pero le hizo un daño salvaje a la iglesia en Colombia pero salvaje le hizo un daño terrible a centenares o por lo menos a decenas de sacerdotes terrible este era un teólogo en una facultad de teología y él consideraba que cuando llegaba la gente a la universidad lo primero que había que hacer era enseñarles a cuestionar la fe y su manera de cuestionar la fe era una mezcla de burla dialéctica y discusión de manera que por ejemplo quienes aquí creen en eso del primer viernes por allá una muchachita tímida levantaba la mano sabiendo que le iban a dar duro no mi familia siempre hemos practicado el primer viernes ah y es que para Cristo importa que sea viernes o sea el sábado ya no vale lo mismo para usted empezaba una burla a humillar a la muchacha destruirle la devoción ese sacerdote hizo un daño salvaje que Dios lo haya perdonado pero el daño que le hizo a la iglesia y la pésima tradición que dejó en esa universidad ustedes no se imaginan es posible Dios quiera que en medio de los dolores de su cáncer ya murió hace años en medio de los dolores de su cáncer ese hombre se haya arrepentido pero el daño que hizo fue brutal y en esa universidad entonces la tradición era que la gente entraba la gente entraba y claro después de dos semanas nadie levantaba la mano en esa clase después de dos semanas cualquier cosa que fuera a creer era ridículo ustedes todavía están con el ángel de la guarda ustedes todavía están con los angelitos con muchas alas o con poquitas alas sus ángeles tipo blasfemo burlándose de las cosas sacerdote católico burlándose ahí delante de los alumnos claro los egresados los que pasaron por esos cursos que era como una especie de bautismo de fuego los que pasaron por esos cursos nunca más volvieron a creer ni en ángeles ni en la existencia del demonio ni en milagros ni en nada de ahí en adelante la iglesia pasó a ser para ellos una gigantesca ONG que únicamente justifica su existencia si es capaz de darle muchas casas a los desvalidos la iglesia que es capaz de darle mucha casa a los sin techo la iglesia que puede repartir millones de mercados la iglesia que puede darle abrigo a mucha gente es decir solo las obras de misericordia corporales son las únicas que importan y la iglesia queda reducida a esa definición por supuesto que sentido tiene ser sacerdote para eso y por supuesto que sentido tiene que la iglesia le pida obediencia a un sacerdote si lo único que cuenta es que ese sacerdote hace muchísimo por los necesitados en España hay un sacerdote que sigue haciendo un daño salvaje vive todavía tengo la tónica en este momento de no mencionar ni instituciones ni nombres propios pero hay un sacerdote que está haciendo un daño salvaje ¿por qué? porque es de esta línea él lleva muchísimo tiempo haciendo lo que se llaman obras de caridad pero solo las corporales porque convertir no no hay que convertir a nadie a nadie hay que convertir recientemente este sacerdote que Dios le dé conversión porque está haciendo otro daño espantoso resultó diciendo que la iglesia cuanto antes debería probar el amor entre homosexuales cuanto antes en Chile hay un caso parecido hay unos dos o tres sacerdotes enfrentados contra la mayor parte de la conferencia episcopal chilena ¿y por qué se llega a eso? se llega a eso porque había la idea en esa universidad católica espero que eso haya desaparecido para siempre porque se le causó un daño brutal a la iglesia católica en Colombia como se le está causando en Chile y en España y en otros sitios la última universidad de la que tuve noticias en este sentido fue la Marquette University en Toronto una cosa brutal lo que está pasando allá terrible ¿por qué se llega a eso? porque este sacerdote el que se murió del cáncer tenía la idea de que cuando lleguen aquí como ya este es otro nivel por favor llegaron a la universidad en este nivel la gente tiene que llegar a lo que él consideraba que era una fe crítica pero resulta que la fe crítica para él es la fe que es capaz de defenderse frente a las exigencias de un mundo como el que conocemos y resulta que lo único que el mundo le admite a la iglesia es que haga obras de caridad materiales al mundo al mundo que ustedes y yo conocemos no le interesa en absoluto que la iglesia predique el evangelio al mundo le interesa lo mismo que le interesa a Fidel Castro o le interesaba ustedes saben que cuando Fidel Castro subió al poder desterró todas las comunidades religiosas pero dejó una o unas pocas una de las que quedó fueron las hermanitas de los ancianos desamparados que existen en Chiquinquirá en Bogotá en Piedecuesta y en muchos otros lugares de Colombia para Fidel Castro estas no eran religiosas esto era un aparato de reemplazo de la insuficiencia del Estado como el Estado no sabe qué hacer con una cantidad de ancianos malolientes como el Estado no sabe cómo deshacerse de ellos y sería muy cruel inyectarles arsénico a todos ellos entonces dejemos a estas trabajadoras sociales eso es lo que el mundo ateo quiere de la Iglesia que la Iglesia sea un aparato de reemplazo de las insuficiencias del Estado y el sacerdote este al que Dios haya perdonado y a todos nos dé conversión el sacerdote este tenía la idea obsesiva de que la universidad era el tiempo para preparar a la gente de modo que fueran cristianos serios pero la seriedad según él consistía en qué la seriedad consistía en poder justificar la existencia de la fe cristiana frente a un mundo ateo un mundo incrédulo y cómo justifico yo ante un mundo incrédulo lo que yo soy la única manera de justificarlo es yo alimento a los pobres yo le doy vivienda a los sin techo yo le doy abrigo yo doy yo doy yo doy yo doy entonces como esa es la única manera de justificarse este padrecito Dios haya tenido misericordia de él este padrecito creía que tenía que convertir a la gente pero no convertirla a Cristo no convertirla a la Biblia no convertirla al poder del Espíritu sino convertirla a lo que el mundo espera de la Iglesia y él creó toda una tradición en esa universidad una fuerte terrible tradición de que había que obrar así decenas y decenas de sacerdotes quedaron infectados por esos años de herejía es muy duro eso más maniobras envolventes presentar lo probable como lo único realizable el caso anglicano es emblemático el caso anglicano es de llorar de llorar figúrese usted que cuando Enrique VIII se separó de Roma él no podía darse el título de obispo ni lo buscaba a él no le interesaba ser obispo pero él si quería ser cabeza del cristianismo esto es historia pura usted lo puede verificar en las fuentes les repito Enrique VIII se separó de Roma cuando Enrique VIII se separa de Roma obviamente toda la gente tenía la idea de que la cabeza visible del cuerpo de Cristo en la tierra es el Papa o sea que en el momento en el que tú te separas de Roma tienes un problema muy grave ahora quien es cabeza porque él no quería que hubiera problemas de falta de cabeza entonces se declaró a sí mismo cabeza pero él no es obispo con el debido respeto pero con la debida firmeza yo me atrevo a retar a cualquier anglicano a que con una Biblia en la mano y con todos los libros del primer milenio me demuestre en donde autoriza el Espíritu Santo que sea cabeza de la iglesia un laico ese es un invento esa es la herejía de las herejías pero el rey de Inglaterra es la cabeza de la iglesia de Inglaterra pero como él no podía nombrarse obispo hasta ya no llegaba a su locura entonces que título se dio él y lo han venido heredando hasta la actual reina por la cual yo rezo pidiendo su conversión a la iglesia católica yo no rezo para que ella tenga buena salud yo no rezo para que sea buena persona yo rezo para que ella muera católica ¿cuál es el título que él adoptó? protector de la fe cristiana es decir en el acto mismo en el que está cometiendo una espantosa herejía contra la fe cristiana se declara protector de la fe cristiana estamos entendiendo lo que está sucediendo ese es el anglicanismo eso no quita que ha habido anglicanos muy notables muy inteligentes muy virtuosos lo mismo que uno puede encontrar musulmanes muy virtuosos y budistas muy virtuosos en algunas cosas pero ese es el anglicanismo y si hay algo que me puede revolver a mí las entrañas y que me da un dolor inmenso inmenso con respecto a los anglicanos asterisco pie de página nota de la redacción los anglicanos en Estados Unidos se llaman episcopalianos volvemos al texto principal se acabó la nota si hay algo que caracteriza a los anglicanos es entonces esa idea de que el rey es el protector de la fe cristiana pero hay un problema y es que en el siglo XVIII no estamos muy lejos de los orígenes del anglicanismo en el siglo XVIII una serie de obispos anglicanos consideraron que la manera de mantener su lugar dentro de la sociedad inglesa era no quedarse atrás dentro del movimiento intelectual acelerado que se llama la ilustración entonces a uno le puede sorprender que Berkeley el de la historia de la filosofía era un obispo muchos de estos obispos eran filósofos y eran científicos hemos comentado en alguna de estas charlas como Malthus era sacerdote anglicano y usted le puede sorprender porque un sacerdote anglicano se pone a hablar de economía a escala mundial o le puede sorprender porque Berkeley el obispo este hace toda una teoría filosófica sobre el ser y el conocimiento bueno la razón es que estos obispos necesitaban mantener su lugar dentro de la sociedad inglesa y cuando la sociedad inglesa empieza a descubrir gracias a un Newton gracias a la ilustración empieza a descubrir la maravilla de la capacidad racional humana muy pronto las autoridades anglicanas dijeron a ese bus hay que subirse porque ellos sabían que su respetabilidad delante del pueblo dependía de ser de alguna manera líderes de esa idea de que hay que hacer lo que se llama surf ¿no? este es el deporte ese o el surfing es el deporte ese que consiste en montarse en una tabla y subirse a una ola ¿no? y hay gente que logra cosas impresionantes con ese deporte pues a partir del siglo 18 quizás antes pero por lo menos a partir del 18 las autoridades anglicanas llegaron a la conclusión de que tenían que practicar el surfing es decir tenían que subirse a las olas de los grandes movimientos culturales porque en el fondo ellos no tienen autoridad para hacer lo que son esto fue lo que descubrió en el siglo 19 un hombre maravilloso llamado John Henry Newman John Henry Newman descubrió en el siglo 19 que cuando él se ponía a escarbar a escarbar como decía un humorista aquí en Colombia escarbando escarbando John Henry Newman se dio cuenta de que al escarbar sobre las bases del anglicanismo había grietas irreparables como yo tengo la esperanza de que tal vez tal vez algún episcopaliano o algún anglicano vea esto que estamos filmando con todo amor yo hablo fuerte pero es con todo amor yo desafío a cualquier anglicano a que haga esto que fue lo que hizo Newman Newman se hizo la pregunta más sencilla de todas lo que nosotros los anglicanos creemos hoy él hablaba en el siglo 19 lo creían los cristianos en el siglo quinto cuarto tercero segundo primero solo esa pregunta se hizo para responder a esa pregunta tenía que estudiar mucha historia tenía que estudiar mucho griego y mucho latín lenguas principales de los llamados padres de la iglesia los grandes autores del primer milenio John Henry Newman era un hombre muy muy culto como la mayor parte de los anglicanos porque ellos practican el surfing hay que subirse en la ola yo no he conocido en toda mi vida no he conocido un solo sacerdote anglicano así les llaman ni un solo obispo anglicano que no sea una persona sumamente inteligente y sumamente culta ellos saben que tienen que hacerlo lo tienen clarísimo John Henry Newman era sacerdote y no en cualquier parte era sacerdote en una ciudad universitaria en inglaterra estamos hablando de oxford tenía ahí su parroquia y entonces él inició junto con otros amigos sacerdotes anglicanos lo que se llamó el movimiento de oxford y el propósito del movimiento de oxford era escarbando escarbando era escarbar para ver si lo que es nuestra fe anglicana es la fe de los apóstoles en última esa era la pregunta porque si nuestra fe no es la fe de los apóstoles señores nos hemos inventado esto no hay otra posibilidad si tú no puedes conectar con la fe de los apóstoles tú no puedes conectar con el hecho central del cristianismo que es la proclamación de la resurrección de cristo triunfo sobre el demonio la muerte el pecado y las tinieblas y este hombre se pone en esa tarea de investigar y tienen reuniones de estudio de altísimo nivel o sea tú imagínate estas reuniones en oxford por favor y a lo largo de esas reuniones y a lo largo de esos estudios y larguísimas lecturas él llega a una conclusión el anglicanismo no es y él era sacerdote anglicano el anglicanismo no es tenemos muchos elementos de verdad es muy curioso el caso de Newman por favor hay que conocer mucho a este señor es muy curioso el caso de Newman porque es un caso espectacular de honestidad intelectual es muy importante John Henry Newman porque cuando él empezó el movimiento de Oxford realmente lo que él quería era fundamentarse mejor como anglicano pero es que es muy difícil ser protestante y leer historia es muy difícil tú te pones a leer historia y llegas a la única conclusión posible lo que yo creo lo creía Lutero pero 10 años antes de Lutero no lo creía ningún cristiano luego mi fe está en Lutero mi fe no está en los apóstoles por más de que tú agarres una Biblia y la sacudas y digas la palabra no la manera de leer la palabra la manera de leer la palabra que se inventó Lutero no existe antes esa idea de que mi Biblia y mi conciencia que era el gran lema de Lutero eso no existe antes de Lutero o sea que si yo estoy en el templo cuadrangular de Bogotá y creo en la Biblia y la palabra como lo dijo Lutero yo estoy sostenido en Lutero no sostenido en los apóstoles este señor hizo un recorrido profundísimo en la historia la literatura la predicación y llegó a la única conclusión a la que podía llegar de verdad y a pesar de todas sus miserias porque las tiene y muchas la iglesia católica no hay más cuando él le dijo a su parroquia le dijo a los de su parroquia les cuento que no voy a ser más párroco les cuento que me retiro voy a hacer oración yo creo que no es por aquí el escándalo fue terrible y cuando eso sucedió lo atacaron a él muchísimo lean por favor mucho de John Henry Newman mucho no es fácil en algunas cosas no es fácil y él como persona tampoco era demasiado fácil eso también hay que decir por favor no idealizar a los santos bueno este fue declarado beato por el papa benedicto no hace mucho no idealizarlos este tenía un temperamento complicado y era una persona seca poco emocional diríamos muy racional pero eso hasta tiene su belleza cuando se trata de una conversión hecha con tanto detalle con tanta filigrana finalmente este hombre deja el anglicanismo se hace sacerdote católico fue nombrado cardenal por león 13 es una historia fascinante los amigos de él algunos de sus antiguos amigos le respetaron su conversión pero algunos de los amigos empezaron a decirle tú has sido un hipócrita toda la vida tú eras un espía de los católicos metido aquí tú siempre fuiste católico y te metiste aquí para ver cuántos podías pescar para el catolicismo le dieron unas insultadas y unas humilladas terribles a este hombre pero pues él siguió su camino y dio testimonio de una manera admirable o sea que ¿qué fue lo que hizo Newman? bajarse del surfen el anglicanismo ha permanecido en el surfen cuando a principios del siglo XX se reunieron los obispos anglicanos para discutir si era bueno es decir si era moralmente correcto utilizar anticonceptivos artificiales los argumentos fueron mínimos y el surfen fue máximo básicamente la discusión fue nuestra gente está dispuesta a aceptar que les prohibamos utilizar y cuáles eran los métodos anticonceptivos estamos hablando de año 20 año 30 yo no sé cuáles eran no tengo ese detalle ustedes lo pueden investigar mejor que yo pero ya estaba la discusión y los obispos anglicanos siempre con su afán de estar en la cresta de la ola entonces dijeron no eso hay que autorizarlo hay que autorizarlo esa ha sido la historia del anglicanismo cada vez más acelerada en el último siglo está dispuesta la gente a que nosotros rechacemos que dos hombres se amen no la gente no está dispuesta a eso luego por allá va la ola para allá vamos nosotros está dispuesta la gente a que limitemos el sacerdocio solo a los hombres con toda la fuerza que tiene el movimiento feminista hoy no 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 la ola va para allá allá vamos ese ha sido el anglicanismo fíjate la pregunta que repito con el mismo criterio acaban de ordenar o van a ordenar ya la primera llaman ellos obispa la primera mujer obispo nuevamente el mismo razonamiento es tan deprimente leer las declaraciones del señor Welby Welby es el arzobispo de Canterbury es decir el primado de honor ellos no tienen primado de jurisdicción el primado de honor entre los anglicanos es el arzobispo de Canterbury su apellido es Welby lean por favor las declaraciones de Welby en torno a la ordenación de mujeres y en torno a la ordenación de mujeres obispos es deprimente que alguien que utiliza la palabra obispo tenga argumentos tan terriblemente frágiles ellos que se supone que se separaron de Roma porque Roma era la Babilonia han oído ustedes eso que Roma es la gran Babilonia la gran Ramera no se que cuando se separaron de Roma en la época de Enrique VIII se supone que Roma había traicionado la fe se suponía eso y entonces la manera de conservar la fe es poner como cabeza de la iglesia un laico y la manera de conservar la fe es ver que piensa la gente para montarnos en esa ola me parece escuchar la objeción de alguien que dice Fray Nelson eso suena muy poco ecuménico mira el ecumenismo no se puede hacer con el mínimo común denominador yo no puedo hacer un ecumenismo de ver en que no peleamos usted y yo y quedémonos con eso eso no fue lo que me enseñaron los apóstoles el ecumenismo está en el respeto a la libertad de conciencia de otro en la escucha de sus razones en el planteamiento sereno de mis razones en la conversación y la búsqueda de la verdad pero no en renegar de la verdad busquen ustedes todas las declaraciones la serie de declaraciones toca hacer un trabajo largo pero es interesante lo de Welby y la ordenación de mujeres obispas cuando se hizo un sínodo una especie de sínodo de los anglicanos ellos tienen unos mecanismos de gobierno rarísimos porque hay como tres cámaras así como decir Cámara de Representantes y Senado ellos tienen tres cámaras los obispos son un grupo hay otra asamblea que son los sacerdotes y hay otra asamblea que son los laicos de esa manera ellos pretenden ser democráticos cuando hicieron la votación hace como un par de años para ver porque ellos resuelven la verdad por votación ¿no? que tristeza que miseria ver el tesoro de San Pablo que le costó sangre a San Pablo el tesoro que le costó su vida a San Esteban el tesoro que le costó su muerte a San Pedro verlo sometido a votación a ver ¿usted qué dice? no que sí que no sometido a votación la verdad sometida a votación ese es el anglicanismo y para que no nos engañemos bueno pero hace unos dos años hicieron votación y salió que no que no debía haber mujeres obispas le pasan el micrófono a Welby inmediatamente los medios de comunicación ¿y usted qué dice? yo creo que hay que darle algún tiempo a la asamblea para que acepte o sea que ni siquiera la votación es la verdad para él la verdad es el es el surfing la sociedad no tolera la sociedad no aguantaría que no tuviéramos mujeres obispas Welby fue un gran empresario antes de entrar de sacerdote anglicano fue un gran empresario muy exitoso un hombre hábil en el tema del marketing el tema de las ventas y él sabe muy bien de qué está hablando la gente no tolera hoy que no tengamos mujeres obispas esperemos un poco siempre la sonrisa ¿no? la sonrisa hay que esperar un poco hay que dar tiempo son procesos que se van dando como quien dice no lo logramos ahora pero ya lo lograremos ya lo lograron ya este año no el año pasado 2014 ya lo lograron ya eso es lo que aquí llamamos eso es lo que aquí llamamos presentar lo probable como lo único realizable eso es ese es el único camino no le podemos quitar a la gente su homosexualidad no le podemos quitar a la gente su ateísmo antes de este estaba un Williams Williams me parece que era era el apellido de él Dios quiera no me esté equivocando las declaraciones de Williams y era muy inteligente es que todos solo son de los anglicanos que yo haya conocido en persona o por otros medios el que mejor conoce santo Tomás de aquí no es este el que estaba antes Williams y ese hombre que conocía muy bien a santo Tomás y que sabe argumentar muy bien terminaba diciendo unas cosas que era de agarrarse uno la cabeza y uno dice pero pero cómo puede pasar esto como está tan fuerte el Islam allá entonces este Williams estaba de acuerdo con que en ciertos sectores no rigiera la ley británica sino la ley del Islam en Gran Bretaña montándose en la ola bueno otras maniobras envolventes que hay que tener presentes son las purezas rituales de lo cual yo quiero destacar porque estamos un poco pasados de tiempo creo quiero destacar los cultos sucedáneos a qué nos referimos con las purezas rituales y este tipo de experiencias nos referimos a la manera de mantener a la gente dopada para volver irrelevante la fe mucha gente se le olvida buscar la perfección de su carácter o la plenitud de su personalidad porque están muy ocupados obteniendo las medidas exactas que los cánones de belleza dicen que tenían que tener yo he visto la devoción con que algunas personas practican su vegetarianismo pero hay otra cosa más extrema que se llama el veganismo el veganismo supone que no aparece ningún producto de origen animal en mi boca un vegetariano por ejemplo come huevos un vegano no hay vegetarianos que comen pescadito ojalá pescado que haya comido marrano un vegano no los veganos no toda esa devoción con que la gente se entrega a la perfección de su dieta a la perfección de su figura a la perfección artística a la perfección a la perfección deportiva todo eso es sucedáneo y esto le importa muchísimo a los gobiernos muchísimo esto es muy importante hace un siglo una manera de ganar respetabilidad un político en Colombia era asistir a la misa mayor en la catedral primada cuando se hizo la consagración de Colombia al sagrado corazón de Jesús el entonces presidente que tal vez era Marco Fidel Suárez estoy bien o me equivoqué el entonces presidente reclamó un tiempo al aire para dar no solamente unas palabras sino decir una oración en ese momento el estar ahí como dicen a veces los españoles en el ajo el estar ahí en el centro donde está donde está la acción era muy importante ustedes habrán notado que en cuatro años largos de mandato de Juan Manuel Santos es difícil encontrar una foto donde él aparezca en misa pero en cuanto a la selección Colombia mete un gol ahí está el presidente de Colombia exaltando los valores exaltando nuestros deportistas un país entero se paraliza por un partido de fútbol un país entero se paraliza por un reinado de belleza las modas de dietas de tratamientos de terapias hay una palabra que utilizaban mucho creo que siguen utilizando mucho en Irlanda la palabra detox la palabra spa un detox es un tratamiento para desintoxicar se supone el cuerpo entonces la gente hacía antes retiros espirituales ahora la gente va a hacerse un detox me voy tres días en un spa muy bueno y voy a hacerme una desintoxicación que bueno que bueno yo estuve también en otro lugar estuve en otro lugar un poquito caro pero muy bueno realmente me siento renovado es pura terminología religiosa ojo con esto ha habido un secuestro de la terminología religiosa secuestro de la terminología y la simbología religiosa y el objetivo que se persigue con eso ¿cuál es? volver irrelevante la religión la religión no importa entonces la bandera en Francia importa la selección de Francia importa el pesebre quítenlo vieran ustedes las discusiones en Francia en esta última navidad cualquier alcaldía ellos le dan muchísima importancia a las alcaldías lo que en España llaman ayuntamientos cualquier alcaldía o ayuntamiento que pusiera un pesebre vieras el escándalo medios de comunicación discusiones declaraciones aquí y allá ¿por qué ese pesebre? ¿por qué? ¿por qué? pero el fútbol se une el deporte se une la belleza se une el arte se une es una maniobra envolvente que intenta que el creyente sienta que su fe es un accesorio ustedes han visto que hay una cantidad de almacenes para belleza femenina que se llaman de accesorios y venden 18 mil tipos de aretes 25 mil tipos de pulseras no sé qué de lo que se trata es de eso que la fe sea una pulserita ah tú tienes pulserita rojita yo tengo pulserita azulita tú tienes pulserita naranjada ¿qué importa el color de tu pulsera? tú eres católico no importa este es un desafío mayor ¿cómo lograr que la fe sea relevante sin que tengan razones para acusarnos de fundamentalistas ni de intolerantes porque la idea es esa la idea es que cualquier intento de hacer sobresalir la fe de inmediato será castigado como tú eres dogmático intolerante fundamentalista todas estas purezas rituales y todos estos rituales de otros órdenes tienen ese objetivo tienen ese propósito desde mi punto de vista uno de los sacerdotes colombianos que primero vio esto como un verdadero peligro para la evangelización fue Rafael García Herreros ese hombre se dio cuenta que en la medida en que se está exaltando y exaltando el lenguaje de aquellas actividades que recogen el entusiasmo de la multitud sin cambiar en el fondo su corazón cada vez que eso va creciendo va decreciendo el lugar de Cristo el papel de Cristo y el reinado de Cristo quien lo vio que yo tenga noticia en Colombia el primero fue Rafael García Herreros terminemos con un problema muy serio la confesionalidad cuando a uno lo han maltratado por ser católico cuando a uno le han enseñado que toca ser tolerante a toda costa cuando a uno le han metido en la cabeza que la fe es como un accesorio tienes un arete como tipo perla mañana puedes venir con otro que sea como tipo ancla o pasado mañana con otro que sea tipo perrito eso es lo que importa la religión es eso es como el accesorio que te quitas y te pones entonces hay un problema gravísimo gravísimo y es que para muchos la única manera de que la iglesia permanezca relevante es que no aparezca es decir que lo más propio suyo lo esconda hay un grupo hay un grupo protestante o una un movimiento entre los protestantes que se llama el ejército de salvación salvation army ellos hacen muchas obras de caridad y hacen muchas cosas muy interesantes y muchas muy buenas ellos estaban haciendo una gran recogida esto no se me olvida una gran recogida de donaciones y regalos para la época de diciembre que es tan tradicional para dar regalos y todo esto entonces pagaron publicidad en los buses de transporte público de la ciudad de Dublín pagaron publicidad para invitar a la gente a que hiciera sus donaciones en tal dirección en tal teléfono en tal cuenta bancaria lo de costumbre eso me parece normal digamos que bueno esa es su manera de ayudar a hacer un poco dar un mensaje de felicidad pero ponían una anotación en letra bastante grande que quedara bien clarita una letra grande que decía la anotación los regalos que usted dé serán entregados sin ningún mensaje religioso oiga ese tipo de protestantismo descafeinado yo por eso nunca tomo por ahí traen siempre una cosa descafeinada yo no tomo eso o sea que yo conocí en Irlanda protestantes descafeinados si lo típico de los protestantes era Jesús es el Señor no hay otro nombre la Biblia la palabra el versículo pero no ya hasta los protestantes se descafeinaron en Irlanda entonces lo que ellos están diciendo es vamos a entregar los regalos sin ningún mensaje religioso es decir vamos a decir porque son regalos que entregaban en otros países incluso en zonas de Irak entregaban regalos pero como la mayor parte de la gente allá pues es musulmana ya sea de la tendencia sunni o de la tendencia shia o shii entonces ¿qué tenían que hacer ellos? ellos tenían que llevar los regalos y decir gente de buena voluntad en Irlanda te manda esta muñequita querida niña iraquí pero no se puede mencionar a Jesús no, no, no no se puede mencionar a Jesús no se puede mencionar la Biblia no se puede mencionar la Navidad nada, nada solamente con ocasión de las fiestas de fin de año gente de buena voluntad en Irlanda te manda este regalito ay, ay se pone contenta la niña se saca una foto se publica eso en la página web ya está pero nunca se mencionó a Cristo esa es otra maniobra envolvente creer que la caridad se practica mejor cuando no se nombra al que es la fuente de toda caridad que es Dios esto es terrible la iglesia católica ha cometido graves errores en este sentido y realmente el tiempo no nos da en este momento para profundizar quizás en otro curso en otras jornadas que tengamos habrá que hablar de estos asuntos el catolicismo tuvo una parte importante en el surgimiento de la organización de Naciones Unidas la ONU muchos de los fundadores de la ONU tuvieron una profunda reigambre católica pero para que fuera organización de Naciones Unidas se quitó todo lo confesional ustedes ven el fruto cuántas obras de la ONU van directamente como misiles disparados contra el pensamiento de la iglesia especialmente en lo que tiene que ver con la familia aborto eutanasia control de población todo ese tipo de cosas la iglesia católica inspiró un movimiento fantástico hasta hace unos años llamado Amnistía Internacional Amnistía Internacional fue la única voz que se levantó para liberar para hacer visibles y luego llegar incluso a liberar a presos políticos en los regímenes totalitarios más espantosos de hace unos años pero ahora Amnistía Internacional está diciendo que es derecho reproductivo de la mujer abortar una fundación de la iglesia católica entonces yo llego a una conclusión y con esto termino por esta vez yo llego a una conclusión las obras que hace la iglesia suicidándose decapitándose escondiéndose terminan volviéndose contra la iglesia no hay manera de obrar como cristianos si no va adelante el nombre de Jesús si no va adelante la realidad de la salvación si no va adelante la conversión una de las grandes fuentes de odio contra el Papa Benedicto fue la reforma que él quiso hacer y en parte logró en Caritas la gran institución de caridad que tiene la iglesia católica en todo el mundo el Papa se dio cuenta de esto se dio cuenta que Caritas se había vuelto una ONG y dijo no es que Caritas tiene que evangelizar la señora que estaba ahí de jefe de eso de jefa de eso era una señora que pensaba en la línea de lo que estamos denunciando aquí que Caritas cuanto más disimulado lo cristiano a más personas podemos llegar estás entendiendo el mensaje envolvente te lo repito fíjate ese lema cuanto más disimulemos a Cristo a más gente le vamos a llegar percibes la trampa o no la percibes sientes la trampa el Papa Benedicto dijo esto no puede ser es que todo lo que sea de la iglesia es para evangelizar todo y por eso se ganó unas enemistades terribles terribles y hay gente que está atacando lo que hizo Benedicto para volver a Caritas simplemente el rostro de una iglesia que se parece al Salvation Army o se parece a no sé cuántas otras cosas que hay en el mundo en la cual se dan los regalos pero diciendo mira esto te lo manda gente que te quiere mucho pero no preguntes quiénes porque nosotros no vamos a hablar de Jesús ustedes no sienten a San Pablo revolcándose en su tumba un hombre que dio su vida y su sangre por Jesús por el Evangelio un hombre que dijo yo no me avergüenzo del Evangelio de Cristo fuerza de salvación para todo el que cree tener que ver ahora que la iglesia católica y otros grupos cristianos o que se llaman cristianos están cometiendo esas barbaridades y ese es el modelo de evangelización que se está enseñando en muchas partes por eso llegamos a una dura conclusión estas maniobras envolventes no son episodios ya son el aire que ustedes y yo respiramos porque estas cosas que hemos mostrado estas cosas son lo que ustedes y yo respiramos todos los días salirse de esto requiere la obra maravillosa de la gracia de Dios que uno pueda ver que esto es mentira que uno pueda ver que esa no es la iglesia que uno pueda ver que ahí hay engaño que uno pueda entender eso y que uno pueda luchar contra eso es un regalo de Dios que ese regalo llegue a nuestros corazones amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo no es el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén 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 amén